Y que va la alegría, con la dulce va de San Marcos, Santiago Carrera, vamos Ninito Nadia, Ander Pamatanta, a gozar, a gozar, y para el ingeniero, roja el abasto y arriba la manzaniña. La marquina de mi vida, la marquina de mi vida, la pena me está matando, la pena me está matando. De llamo no me contestas, de llamo no me contestas, con quien estarás hablando, con quien estarás hablando. De tanto que yo te llamo, de tanto que yo te llamo, tu hermanita me contesta, tu hermanita me contesta. Me dicen no tengas pena, me dicen no tengas pena, y esperame hasta que crezca, y esperame hasta que crezca. Y para las almarquinas bonitas, para que lo bailen, para que lo gocen, oye Mayrita Carrera, y Karen Abanto, y arriba Pauca Marca, y en San Marcos, Gori y Carrera, a gozar de la vida. De que sirve tu hermosura, de que sirve tu hermosura, de nada sirve quererte, de nada sirve quererte. La distancia nos separa, la distancia nos separa, cerca no puedo tenerte, cerca no puedo tenerte. Mañana, mañana dices, mañana conversaremos, de tanto que conversamos, este flecho no acabamos. Mañana, mañana, mañana dices, mañana conversaremos, de tanto que conversamos, este flecho no acabamos. Mañana, mañana dices, mañana conversaremos, de tanto que conversamos, este flecho no acabamos. Mañana, mañana, mañana dices, mañana conversaremos, mañana conversaremos, de tanto que conversamos, este flecho no acabamos. Y para los hermanos Vargas, vamos Jarditos y Roger Vargas, vamos a Lima, Perú. ¡Gracias! 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 No vale para semilla 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 Cuando se encuentra a frontera, cuando se encuentra a frontera Yo mi calma van a estar, yo mi calma van a estar Para la puerta de pataco, para la puerta de pataco Está yendo a su ser peyada, está yendo a su ser peyada Para la puerta de pataco, para la puerta de pataco En mi tierra donde vivo, se toma todo lo que hay Se toma todo lo que hay Se toma todo lo que hay Y dice, mi guitarra santa y dice, amor, no te olvidaré Por maletas que te vayan, por maletas que te vayan Ya te te recordaré Ya te te recordaré Ya te recordaré Ya te recordaré Ya te recordaré Ya te recordaré ¡Suscríbete! 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 Hay que no nunca pasar, y es nuestro corazón Que te confadecer, para tomar el amor Hay que no nunca pasar, y es nuestro corazón Que te confadecer, para tomar el amor Que te confadecer, para tomar el amor La marquina de mi vida, la marquina de mi vida La venda me está matando, la venda me está matando Te llamo, no me contestas, te llamo, no me contestas Con quien estarás hablando, con quien estarás hablando De tanto que yo te llamo, de tanto que yo te llamo Tu hermanita me contesta, tu hermanita me contesta Me dicen no tengas pena, me dicen no tengas pena Y es verdad que crezca, es verdad que crezca Y para las almarquinas bonitas, para que lo bailen, para que lo gocen Oye Mayrita Carrera, y Karen Abanto, y arriba Panjamarca Y en San Marcos, y en San Marcos, a gozar de la vida De que sirve tu hermosura De que sirve tu hermosura, de que sirve tu hermosura Mañana, 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 dices Mañana conversaremos, de tanto que conversamos Este pleito no acabamos Con cariño, para Chota, Bamba, Marca Para San Miguel de Cajamarca O vamos a San Pablo Mañana, 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 dices Mañana conversaremos, de tanto que conversamos Este pleito no acabamos Este pleito no acabamos Mañana, 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 dices Mañana conversaremos De tanto que conversamos Este pleito no acabamos Y para los hermanos Vargas Vamos Jarditos Y Roger Vargas Vamos a Lima, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!